Yo-Yo, corre camino y David Hernández, ese es mi compadre Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor Ya yo no quiero vivir de estar solito, tan solo quiero que me des un besito Ya yo no quiero vivir de estar solito, tan solo quiero vivir de estar contigo Si tú supieras lo que te amo yo, seguramente me quisieras más Que yo me muero por brindarte amor y darte toda mi felicidad Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero brindar toda mi felicidad Andrés David y Celia Juliana Los hijos de Nardo, Ricardo, allá Mario González, Bautista Hoyos y el Pulmuta Paquemos en Rubén Darío Nanao Una nota vallenata para Paul, Maner y Nené Durango Las vaqueras Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor En la locura, como te ves en ti, párame ahora que solo pienso en ti Pícame el ojo, regálame tu vida, porque no aguanto mi nena consentida Si tú supieras lo que te amo yo, seguramente me quisieras más Yo me muero por brindarte amor y darte toda mi felicidad Ay, ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor Ya no aguanto más, nena por favor, ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor Ya no aguanto más, nena por favor, te quiero besar, bríndame tu amor